Ay, venga, y usted se va a quedar todo el día ahí en la casa. No me va a ayudar no a nada. Yo lavando ropa, organizando la cocina, usted se va a quedar ahí pues el chavo. No, mi hijito, parece bien. No puedo poner el partido si estoy descansando. Pero, ¿cuál partido? Partido. A mí no me interesa ningún partido. Usted no hace nada. Ya debemos acabar 18 meses de arriendo. ¿Y qué le gastó la plata? Pues, ¿qué le doy? Eso no le interesa a usted. No, porque no me interesa. Si es que yo estoy trabajando. ¿Trabajando qué? Oye, a ver. Que porque se pone... Me van a quedar una tacita de azúcar por... Ay, no, ¿cuál azúcar ni que nada? Estoy usando este problema, no sea metiche. Tiene una tacita de azúcar. No, ¿cuál azúcar? Es que usted compró mercado. Claro, en este trabajo después de que... Y usted no ha comprado ningún mercado. Vea, debemos 500 mil pesos en la tienda. Y usted nada, nada que aporta nada. 500 mil pesos en la tienda y no hemos comprado mercado. Ayer se hizo 3,400 pesos vendiendo confites y no debo la plata. ¿Qué le hizo? 3,400 pesos y yo los dejé en la mesita. ¿Cuál mesita ni que nada? ¿Sabe qué? Se me va ahí acá. ¿Qué? Se me va ahí acá. Vea, pide su ropa y se me va ahí acá. Pero se me va allá. Ya mismo se me va. Ay, venga, mi amor, yo lo recibo. Venga, vamos con mi apartamento que está muy bonito, muy joven y es muy buen hombre. ¿A este amigo vecino hasta me recibe? Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 pero venga, ¿qué pasó aquí? Pero usted cómo se lo va a llevar a él. Es que él es suyo, ¿qué? No, 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 no. Yo no le dije nada de eso. Se me mete en la tierra y no me sabe por qué usted está castigado. ¿Qué hay? ¿Cómo lo que usted qué? ¿Cuál es la risa suya? Se me va allá acá. Se me va allá porque si nadie la mandó a entrar. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!